Los viejos son la vida que se escapa Lo peor que nos pueda suceder a los seres humanos al final del camino es morir lejos de nuestro hogar y de nuestros seres queridos. No es fácil ver que nuestro cuerpo pierda energía y se deteriora nuestras facultades físicas y a veces mentales. Debe ser duro y cruel perder a tus seres queridos en el camino de la vida y tener que continuar ante un futuro desconocido aunque te falle las fuerzas. La sociedad de hoy en día no mira a los mayores con buenos ojos, más bien los considera como un estorbo social y en la mayoría de las ocasiones es una carga familiar. No sabemos tener paciencia ante una conversación llena de recuerdo, ante una voz temblorosa y lenta, ante un paso pausado y su vulnerabilidad. Llegar a la tercera edad puede significar el fin de algunas cosas, pero también la renovación o el comienzo de muchas cosas. La tercera edad es un momento muy especial en la vida de una persona, posiblemente no nos toque de cerca a nosotros o sí. Lo cierto es que muchas veces un familiar, un ser querido entra a dicha etapa en la cual al igual que cada uno vamos a pasar de ser adolescentes a ser adultos. La tercera edad es una etapa vital del desarrollo tal como lo es la niñez o la adolescencia, basada en el reconocimiento de que al transcurrir el tiempo produce efectos en la persona. Estos efectos son físicos, psicológicos y sociales. La tercera edad merece una mirada de respeto y tolerancia, que dignifique sus últimos años de vida, que sea consecuencia de su esfuerzo y trabajo por edificar familia, de su lucha de años por sacar a sus hijos adelante. Conocerlos y respetarlos también nos permitiera evaluar si la manera en que llevamos nuestra vida nos augura una vejez con salud y tranquilidad. Por este motivo es importante le dar un espacio privilegiado a los que están a puerta de su doña. Para ello es necesario respeto y confianza, además de darles un momento de recreación que tanto aina para la tranquilidad y gozo de su sensible cuerpo. ¿Qué hace usted durante sus tiempos libres? Momentos libres, el deporte para mí es la andada, la andada. Camino, porque el médico a mí me ha resaltado que debo caminar a cortas y largas distancias. Con ese mantenimiento y después yo en las mañanas, como he sido militar, por mi patria, todas las mañanas hago mis ejercicios físicos. ¿Qué tipo de deporte practica usted durante el día? Ahorita solamente caminatas, caminatas, dos kilómetros diarios, según la receta media. ¿Usted piensa que puede construir un centro de recreación para que los jueces puedan ir? Bueno, es muy necesario para reactivar a los ancianos, hacerles recordar a su juventud. Es bonito, siempre cuando sea la realidad. Claro que para nosotros, como profesores ya jubilados, ya sería un adelanto más para la provincia, ya no para nosotros, para la juventud. Porque ese centro recreativo quedaría ya, pasaría a ser a otros y a los dueños cuando nosotros ya estamos fuera de vida. Así como estas historias en nuestra sociedad, existen muchos testimonios muy relevantes. Es por ello que veremos si las autoridades están tomando en consideración algún proyecto para que los de tercera edad tengan un lugar donde puedan divertirse y tener momentos gratos. Es por ello que nos dirigiremos al despacho del gerente de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para preguntarles qué proyectos están elaborando a favor de las personas de la tercera edad. ¿Tiene por pensado construir un centro de recreación para las personas de la tercera edad? Sí, ya está planificado es que para el 2012 y acordado a través del presupuesto participativo se ha destinado 100 mil soles para la elaboración de un estudio, un expediente, un proyecto que nos permita buscar financiamiento para lo que serían las personas de la tercera edad. Esto sería un albergue que involucraría varias cosas, no solamente darle las condiciones adecuadas de una vida digna, sino también recreación, capacitación, asistencia médica. Es necesario crear un proyecto donde las personas de la tercera edad tengan la disponibilidad de seguir desarrollando una función social y recreativa. Debemos tener en cuenta que toda mejora para los mayores de hoy es una mejora para todos nosotros que más tarde o más temprano llegaremos a esta etapa de la vida. Sin lugar a duda la etapa más dura que puede experimentar un ser humano es en este periodo. Pero si le brindamos amor, comprensión y le otorgamos un espacio para que se puedan sentir respetados, escuchados, lograremos despertar en sus mentes y corazones esa tranquilidad y dicha que buscan en su noble vida. Ten en mente que cuando se te arruga la piel y el cansancio de navegar por los años se refleja en los párpados, cuando la curva de la vida comienza a declinarse y miramos hacia atrás y vemos un largo camino recorrido, estamos cerca. Cuando notas que tu pelo está de color blanco, que de repente la música está muy alta y en tus manos el tiempo ha comenzado a dejar indiscutible huellas de su paso, hemos llegado a la tercera.